Siete victorias en siete partidos. Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona firman su mejor arranque liguero de la historia. Los dos equipos se mantienen invictos en la cabeza de la tabla, después de haber solventado con holgura sus encuentros de este pasado fin de semana. En el Santiago Bernabéu, el Atlético de Madrid se impuso con un solitario tanto de Diego Costa al Real Madrid. Los hombres del Cholo Simeone se mostraron como un grupo mejor conjuntado que su rival. Un amasijo de estrellas compradas a golpe de talón que todavía dista mucho de ser un equipo. Segunda victoria consecutiva del Atlético de Madrid en el campo de su eterno rival. Algo que no había conseguido en sus 110 años de historia. El Barcelona se impuso por cero goles a dos al Almería con tantos de Messi y Adriano. Cómoda victoria azulgrana que sin embargo pierde al delantero argentino por una lesión muscular para al menos las dos próximas semanas. En Sevilla, el Betis le endosó al Villarreal su primera derrota de la temporada, al imponerse a los castelloneses con un tanto de nosa. El Villarreal terminó el encuentro sin su técnico, expulsado en el último minuto de partido, y tendrá que esperar ahora otra oportunidad para arrebatarle al Real Madrid la tercera plaza de la Liga. En el resto de encuentros de la jornada, victoria por un tanto a cero del Levante y el Elche en casa de Osasuna y Celta. Empate a uno entre la Real Sociedad y el Sevilla. Y victorias por uno a cero del Valencia ante el Rayo Vallecano y por cero a dos del Getafe en casa del Español. Hoy se cierra la séptima jornada de Liga con la disputa del encuentro entre el Granada y el Atleti de Bilbao en el Estadio de los Cármenes.